El proyecto se denomina Nuclética, programación distribuida de código abierto soportada bajo clúster de balanceo de carga aplicado al estudio de la genética. Autores, señor José Luis Yapur y Sebastián Burgos, de la Universidad San Martín de Porres, el área de computación y sistemas. Tienen 20 minutos para su exposición. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es José Luis Yapur, soy estudiante e investigador de laboratorio de investigación aplicada de la Universidad San Martín de Porres. El proyecto ya lo mencionaron, aunque el nombre parezca un poco largo, van a ver que no es tan complejo después de todo. Primero quiero presentar a los autores, yo que ya me presenté y el señor Sebastián Burgos que no nos puede acompañar hoy día, y uno integrante, Billy Angulo, que se ha integrado para futuras actualizaciones del proyecto. Y nuestros asesores, la ingeniera Waldy Mercedes Grandes y el PhD Ricardo Fujita. Aparte, esta es la parte tecnológica y la parte genética está en convenio con el SPAR y el Genoscope de Francia y la Universidad de Texas. Muchas gracias. Primero, ¿cómo conseguimos el proyecto? Como yo, un alumno del séptimo ciclo, decía hacer un proyecto de bioinformática. La primera pregunta que nos plantea al reunirnos con la Facultad de Medicina y el Centro de Biología Molecular de la Universidad de San Martín es, ¿dónde se registran las investigaciones genéticas hechas en el Perú? No tenemos ningún banco genómico peruano. ¿Dónde se procesan las segmentaciones de cadenas genéticas a nivel de nucleóticos? En el Perú tampoco. No tenemos la infraestructura y no tenemos las aplicaciones. ¿Cómo saber si lo que investigo lo está haciendo alguien más? Tenemos tantas instituciones, y esta jornada es un ejemplo de esto, de que hay muchas instituciones que investigan y a veces hacemos duplicidad de investigaciones. Y en la genética tenemos que apoyarnos entre varias instituciones. ¿Y sabías que el peso de una cadena genética puede ser mayor a un terabyte? Imagínense esa cantidad de transacciones. Algunos seguro se han quedado como mero con la boca abierta, pero vamos a resumir esto en un árbol de problemas, que es a través del marco lógico. Y vamos a ver que las causas de esto, de nuestros problemas son, primero, que no hay un adecuado soporte tecnológico. El Perú no invierte como Estado en la investigación genética, a pesar de que es muy importante. Y después hay poca información sobre bioinformática en el Perú. Las universidades no lo tocan como currícula ni como lectivos. Entonces, el objetivo principal que queremos atacar es, debido al problema, es que no hay una base de datos para registrar aplicaciones genéticas en el Perú. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esto? Y hay una deficiencia para el registro de investigaciones genéticas. Hay una carencia de información actualizada. Y hay una redundancia en las investigaciones genéticas. Y el problema principal de todo esto es que no incentivamos la investigación genética en el Perú. A pesar de que tenemos excelentes profesionales que podrían hacerlo. Y nuestro árbol de objetivos es que con nuestro proyecto logremos un banco de datos accesible para el registro de investigaciones genéticas aplicadas en el Perú. Y con ello, lograr un soporte tecnológico especializado, fomentar la inversión en la investigación y tener información diversa sobre informática. Al ser nosotros precursores en este proyecto, vamos a motivar también a que otras personas lo sigan haciendo o colaboren. Esa es la idea también de que hagamos open source. De que estamos haciendo el código abierto para que no solo la Universidad San Martín, sino las otras universidades también se unan al proyecto y puedan hacerlo crecer. El conjunto metodológico es primero entender la metodología genética, que fue lo más complicado y que aún seguimos entendiendo. La metodología bioinformática, que fue lo que tuvimos que investigar para poder soportar la metodología genética. Y luego crear una metodología de desarrollo, porque acá no podemos hablar de ROOP, no podemos hablar de una metodología convencional, porque no estoy hablando de un proceso de negocio, no estoy hablando de unos actores de negocio. Estamos hablando acá de procesamientos para computación de alta disponibilidad, computación distribuida. Para eso creamos, el año pasado creamos para otro proyecto y que nos sirvió reutilizarlo, la metodología BDM, que es Verita Develop Methodology. Y acá definimos que vamos a tener un diseñador, un desarrollador de soporte y un desarrollador principal. Y así nos ordenamos para poder ir escalando la aplicación a través de los módulos. Entonces nosotros como universidad somos los main developers y desarrollamos clases principales que van a ser por los colaboradores de la comunidad, support developers de otras universidades, no solo nosotros, y diseñadores que es para ser la interfaz y más que nada. ¿Cuál es el objetivo entonces? Es desarrollar nucleóticos. Es una base de datos genética peruana. Y los alcances son varias etapas, pero en esta primera etapa es solo para los investigadores que estén estudiando Lama-Pakus a nivel de nucleóticos en el Perú. ¿Cuál es la tecnología? Primero vamos a imaginar esto. Imagínense hacer transacciones concurrentes de más de 500 megabytes con una conexión casera y que sean cuatro personas a la vez. Y luego imagínense que además de esas transacciones concurrentes de 500 megas, estemos hablando que eso va a jalar información de un servidor de Estados Unidos con más de 52 millones de artistas que a la vez lo almacenen. Todo eso en seis minutos. Para que entiendan la complejidad del genoma, él es el ingeniero, el doctor Fujita, el genoma de los mamíferos es de 3200 millones de bases. Y aparte de eso, son 25.000 genes. Y solo para las 37 pares de cromosomas son 800 megabytes en promedio. ¿Sí? Y la aplicación es web. ¿Ok? Entonces, para esto, nosotros, bueno, le hemos llamado, no fantasma, pero es el Linux director, el director de clúster. Hemos utilizado Linux, Apache, Vozbrie SQL y el Zen Optimizer con PHP. ¿Ok? Y todo eso está conectado a través del Ultra Monkey, que va a distribuir en cinco nodos la distribución de clúster de balanceo de carga. Este es el nodo principal y estos son los nodos secundarios, los cuales harían la replicación según concurrencia de datos. Este proyecto se llama Infraestructura Virtual para Aplicaciones Científicas Basadas en Computación Distribuida, que ya existía en la universidad. Y está basada en Scientific Linux. La idea de esto en esta primera etapa es que lo hagamos en la universidad y luego, como somos miembros de ILA, nos podamos unir a los demás clústeres que también pertenecen al Perugrip, que está la Universidad Católica, está también el Cenati, perdón, el Cenami, está la Universidad Cayetano, ¿no? Y podamos distribuir nuestra carga y optimizar nuestra aplicación. Esta es la topología de caster de balanceo de carga. Este es el que yo le digo, no, fantasma, el Linux director y los servidores reales, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho con PHP? ¿Cómo distribuir en PHP? Todos me decían imposible. Pero bueno, como presidente de la comunidad de PHP de San Martín, yo dije, no, PHP sí puede. Entonces, en base a eso, dijimos, vamos a crear procesos, pero los vamos a enviar como cadenas en nuestros métodos. Y esos los vamos a almacenar en un array, en un arreglo. Y a través de una clase enviar this, lo enviamos. ¿Ok? Y se procesa en el clúster y paralizamos ya la aplicación. Este es el proceso que seguiría. No voy a dar más mención en eso. Y esta es la información genómica mundial. Este es el National Center of Biotechnology Information, que se encuentra en Estados Unidos. Que es nuestro proveedor internacional de información. Es el que usan a nivel mundial para hacer investigaciones genómicas. Estos son los robots para replicar clones, que es el soporte genómico, el de la parte genética. Ellos son los que nos van a dar, y los secuenciadores, los que nos van a dar todo ese listado de letras, que es ininteligible para el hombre, que tienen millones de millones de millones de letras, que tienen que ser traducidos en información específica sobre el especimen en estudio. Las pruebas nos arrojaron, antes de paralizar la aplicación, un total de 640 segundos por cada consulta concurrente. O sea, en cuatro consultas concurrentes, 640 segundos cada uno. Y para nueve fragmentaciones. Nosotros, al paralizar el código, logramos reducir un 28% a 459 segundos. Esto fue para una generación gráfica tal cual, que esta es una generación gráfica de caos a nivel de oligonucleótidos. ¿Ok? Donde la frecuencia se va asombriando más a medida que hay mayor cantidad de repeticiones de esa distribución genética específica. En este caso, se puede notar que estos dos cuadros, que tienen en este caso, CA y TG, son los más sombreados porque son los únicos que se repiten. Ahora, esta función es la que, bueno, esta distribución, esta razón, es la razón de compresión de la cadena genética, que es a través del área de la función de tiempo con respecto a la sumatoria de los procesos. Y la fragmentación de cadenas se hace con 16 por 1024 al cubo bytes entre 1024 por el número de fragmentos. Y ese es el tiempo total de fragmentación.